Y de rayo Me parece una escolta huevón Tomamos de Speedmax full Ay que es esto Ay Eso es lo rico Lo tóxico Hasta huele a gasolina Bienvenidos a una nueva receta De galletas caseras en casa Una mezcla lista para galletas Quixi Mantequilla rama o la que vosotros queráis Ya no? No pa' ahí El huevo El huevo El huevo Un cojón meo Si este huevo se va a la mierda Se nos va de todo porque solo está este huevo Es el único malpareo Ojo Así que si nada más que añadir vamos allá Vamos a agregar casi toda la mezcla Dice que agregué toda Pero no queremos cagar Entonces vamos a agregar casi todas Pero él dice que todas No huele rico Es que eso huele bueno Eso huele bueno Para que ese hijo de puta cuchillo Te va a cortar la mantequilla Neda Primer paso para hacer galletas caseras en casa Neda es experto en recetas Yo en el último TikTok de Neda Ay papi Esos son chips ¿Cuántos chips tiene eso? Como tres Sí Yo me comí uno Entonces tiene dos Es una barrita Un pedacito No es toda esta Esto es lo que sobra Como cuchillo El pedazo grande de Neda 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 No se puede perder un Nada de huevo No se puede perder nada de huevo Nada de huevo Nada de más Vamos con toda esta le corto un poquito más Eh huevo, puede hacer más manteca que galleta Entonces así ¿no? Es todo para muchas galletas, aquí salen por unas 10 Vos nos puedes chupar el pene Yo confío en Manuel Emanuel el que se cayó esta mañana Un horno se precalienta Oiga, no, 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 chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada vez se terminó poniéndolas tú ¿Y el horno es esta? Ay, como no, rea, no, 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 no ponga todavía, marica ¿Por qué? Porque hay ollas Ay, como no, rea Galletas de teflon Es especial que hay, evidencia para los bomberos ¿Qué? ¿Usted acuerda de caer el huevo, Manuel? Sí, no, todo bien con el huevo Manuel, de ti depende, es que esta receta continúa bien Póngala mano abajo por si le cae el huevo o algo, un platito, lo que sea ¡Pero, porque,aja! ¿Que fuera bowl? Que fuera esa masa qué rico ¡Expl ب! Amasando señor calamarto No, Oena, no, no Lead, señor calamarto Otro día en el crustáceo cascarudo Se ve rico No me huele a nada, me huele a aceite ¿Qué? No le huele a nada El momento va a llegar Me voy a la entrega del huevo Marica, ese huevo vale mucho Tiene luz verde Señora Maz ¿Señora Maz? Puedo hacerlo con una mano para más flexión No, 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 Manuel, no Tengo, tengo Yo lo tengo también No, no puedo Vámonos con esta mano No, 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 le voy a juntar a esa Luego se venda meca, le voy a mover Hemoglobinita Para ver si cogen anticuerpos Es que no se fue, esa paja Ay, si tiene muchas chispitas Eso porque se ve como una tortilla No era solo la clara O la yema No era solo la yema Ay, no decía nada Espera Si ahí decía huevo, y decía huevo Y decía huevo Huevo, es todo entero Si decía clara o algo Y dice adicionar el huevo No adicionar la clara La clara, ni la yema, ni nada Dice adicionar el huevo Y amasarlo hasta tener un producto compacto Y sube ¿Y qué? Ni en la paja me dé tanto la mano Era el colmo que le dolié a Marparito Eso Yo solía mascar coca Cuando estaba en el Amazonas con los misioneros Nos cayó la tumba y fue No, no se lavó la mano Usted tampoco Yo no hice la paja ahorita Yo no he tocado nada Yo solo toqué el huevo El huevo mío Pues a ver, dice Uniforme Dice Compacto y suave ¿Cuán suave? Ya está suave Ustedes saben cuántos niños del Cauca Se sintieron para conseguir ese azúcar Que usted está moliendo en este momento Gracias niños del Cauca Por el azúcar que vamos a consumir el día de hoy Ya está, vea Consistente y suave Ahora solo hay que hacer una sola unida Para empezar a hacer galletas ¿Y el jueguito de la galleta? No Manuel ¿Quién va? No, yo pierdo la apuesta Es música, música de... Cochino generado Es que no quita No, pues no me quita de las manos Entonces me lo estoy chupando Se lo está chupando Se lo está chupando Se lo suele chupar Cada cuanto pa Cada cuanto que Que lo chupa ¿Qué te queda precalentado? A 175 durante 12 minutos Tranquilo que si hay algo se le quema O van a hacer la almendra Bueno, no quedó Pero el horno explotó El horno explotó por un segundo Pero ya, ya prendió Mi papá vino a ayudar a prender el horno Y casi lo matamos Manuel, ¿cómo va ese azúcar? Nos creemos costeños huevos Inalable Inalable, inhalable Pero es que no está gustando Este lo vayas a hacer Aquí vemos alguien de Medellín En su bebé Oigan, mi acetona Y hago maravillas Con esa azúcar y huele ¿Acetona? A mi abuela Les salieron con unos brígores Parce Yo llegué a estudiar Yo llegué a estudiar Cuando yo veía humo Saliendo hacia el pasillo Mi abuela Y se escuchaba por allá 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 Eso rojo lleno de frígoles ¿Qué, Kiko? Tengo que irme un ratito Que mi mamá necesita el carro No, pero hay que precalentarlo Pero no hay que precalentarlo 200 minutos Introduzca el horno Obviamente precalentarlo No busque excusa, hermano Eso es bueno ¿Sí? Tomate quitarlo Tomi Vaya el carro peo No tenía que irse, hermano Ahora, hermano Ya tenemos dos huevos ¿Cómo es sapo? Sí, son sapitos ¿Cómo es sapo? Por cada sapo que sea suscrito a nuestro canal Cada chispita de chocolate Es una de ustedes Si Dios lo permite también No lo vamos a comer A todos Para el horno Yo lo meto, pa Uy, lo va a meter, pa A ver, mía, cómo lo mete A ver, métalo, pa No, hermano Ábrame el horno Me da el favor No, ya Ábrame el culo Ahora sí a esperar Con un real ¿Cómo está quedando por abajo el chimbo? Es un buen chimbo ¿Es un buen chimbo? Sí ¿Qué tan buen chimbo? ¿Califica el chimbo? Yo creo que así es el chimbo de Mateo Así, los huevos grandes Confirmas Mateo, confirmo Eso sí, eso sí Dicen que los huevos son la ventana al alma Yo creo que son más como el chimbo Maricas, se ven bonitas Sí, están lindas Mano, está quemando por debajo un niño Sí, eso se quema, pero pues quiere puta ¿Ese es el pipí? Ay, sí Sí, el pipí quedó lindo Están reencapados Pues, y le hagan un poquito acapar Para estar reencapados En vista de que no salieron De la forma esperada Ahora vamos a una galleta gigante No Ya se comieron el chimbo Se lo comió Se lo comió Kiko Donde yo hubiese estado aquí No se hubiesen quemado tanto A la vez Voltea la cita Ya le voy a meter la mano Bien, ¿sabes qué? ¡Ya está la galleta! No, pa, eso no se puede voltear Y si ponemos un plato aquí encima Ponemos eso al revés Easy No, vamos a voltear para allá Hacia usted ¿Hacia acá? Sí Cuántos maricas No puede ser No puede ser No puede ser La ejecución fue lamentable. ¿Sabes que me recuerda a esto? Cuando el doy, usted, bueno, no lo decía la casa que no era. El jueves en clase de comunicación moral y escrita. Le hice al profesor una pregunta. Y dijo, ah, Juan, mande el link del video. Y ya, listo, profe, ya lo busco. Es que bueno, mientras Juan lo pega, vamos a buscar eso. Me tienen que hacer los coros. La galleta de Kiko. ¿Sabes que me recuerda a esto? Hola, nosotros somos de Ochoa. Paso patrimonio nacional. Es el que me cae ni por las mañanas, weón, y me rea mañana. El que anunciaron la masacre de las bananeras. La grande de la de Pablo Vérico. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, la grande de la suya, pa. Felicitaciones. Conorrea, conorrea. Como siempre quedándose la mayor tajada. Conorrea. ¿Qué mal pariós está muertos de hambre? Heme ese pedacito. No hemos hecho nada referente al... Al... Vea, hicimos galletas porque Torres me va a desentumir un circuito. Muchas gracias a todos por suscribirse. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Son muy especiales para nosotros. Todos los señores que salen acá, en los Instagram y en todo. Porque si están, están en la descripción. Y sigan allí. Ve, deberíamos de arriba una galleta. Pero esa sí, es la galleta cumbiada. Es la galleta cumbiada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a ir a echarle las galletas, no voy a leerse el malparido.